Ok, Motherflow, ¿cómo estás güey? Vámonos directo a la playa, ya tengo todo montado, tengo a las chicas, tengo a DJ Fresita Mix, ¿tú cómo estás? ¿de aquel lado? Ok, ok, estamos aquí preparando las cosas para irnos ready para el party, a la playa listo. Todo el equipo de artillería pesada, Fashion Beat, vámonos directo a la playa, DJ Fresita Mix, suelta la papi. Llegó el fin de semana, la temporada, los chicos y las chicas quieren parranda, directo pa' la playa, que saque las toallas, las playeras enojadas, la chica en mini falda y te ves más mama. Yo tengo la fama de encender la flama, el calor de mis comparsa, que traigan guachiriga, tequila y marihuana, que la cuerda ya no para. Nosotros vamos pa' mi casa con la alberca que es privada, con muchas damas en bikini y con tanga, que traigan el bucanos y también la champaña, pa' todas mis plebadas. Fashion Beat Collective, para todos los envidiosos. Sábado en la mañana, llegamos a la playa, el fin de semana, con todos cristianas, sumando marihuana de noche y de mañana. Suma marihuana de esa que cruza la aduana, jamaipina, colombiana, michoacana y mexicana. Los dos, las olas, la playa, la nena bellaquera, quiere que le dejan irla pa' que mueva la cintura y suba temperatura, para esa hermosura que lo mueve con mi cura. Toma, 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 toma sabrosura, toma, 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 toma sabrosura, DJ Fresita Mix, tu papá. Jojo, jojo. Talla, talla, ¿qué quieres? Batalla. Talla, talla, ¿qué quieres? Batalla. El puerto de la playa, amaneces en mi cama. Otra vez, desde el estudio fashionista, DJ Fresita Mix, el papá de papás. Llegó el fin de semana, la temporada, los chicos y las chicas quieren parranda. Randa, directo pa' la playa, que saque las toallas, las playeras enojadas, la chica en minifalda. Te ves más mama, yo tengo la fama de encender la flama, el calor de mi comparsa. Que te hagan guachiriga, tequila y marihuana, que la cuerda ya no para. Nosotros somos pa' mi casa, con la albeca que es privada, con muchas damas en bikini y con tanga. Que te ganen lucanas y también la champaña, pa' toda mi plebada. Fashion Big Collective, para todos los envidiosos. ¡Gracias!